Música 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 ¡Gracias! Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero para siempre, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita Yo te quiero y yo te amo, ay orgullosita ¡Ay, hermano Jesús! ¡No te hagas el niño! ¡Ay, caray, es que no me evitan ya que a la montaña de Nervantes! ¡Tos oritos, tos oritos! ¡Qué te hagas, hermano! ¡A ver, Ricardo, el caranguito! ¡Dale, aritío Jesús! ¡Mais pie, Marta, es hermía! ¡Dale, acá es no, vayco! ¡Tu cariño, bonito! ¡Tú adquirís! ¡A ver, Chaki! ¡Sonar, chiquitos! ¡Tá, imigas! ¡Tata, guayño! ¡Voyñorico, chai, guay, adiós!